Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a montar en el capítulo número 8 de Tonikaku Kawai, que en el último capítulo lo que me dejó más intriga, quitando el intento de su querida One-chan, es separarlos lo que más me impactó fue que Chito se dice, no conoces nada de ella, perdón no conoces nada de ella, no, le dijo a su casa pero siempre serás una chica de 16 años y yo me quedé en plan de Nigasu Wata o sea, no, en serio me dejó flipando porque ¿cómo que 16 años? o sea, que su casa, en verdad es como dijo nuestro querido Nasa Kun, hace tiempo al principio de los, bueno, al principio de la historia diciendo es como cawia solo que yo no te dejaré ir no, en serio me ha dejado rayado me dejó rayado bueno, la cita te comillas fue buenísimamente en su casa y Nasa muy bien Nasa aprovechó el bug de tomarle fotos mientras comía súper tierna nos ha querido su casa chan mira, la vez que puto Nasa Kun le tomó fotos y toda vez que el puto Nasa se la rifa bueno, en fin luego llegan a Nara quería ir nos ha querido su casa a las zonas de fama y Nasa quería las zonas clásicas pero nada en fin al final fueron las clásicas su casa había buenísima en Yucata que le dijo ¿te llevabas el Yucata? no, no ya la voy yo sola y le hizo sola y nada o sea fue muy tierno el capítulo la verdad no tiene más fue muy lindo dice pues acá el twin Chitose una cita entre comillas contra Nasa para que vea Chitose en sus propias carnes si de verdad Nasa se merece estar con su necha y todo la cual se enfada y todo le fastidia todo lo que dice lo que es verdad sabe que es el tipo de personas que le gusta a su casa con lo cual ella va a su siguiente esa rave porque sabe que es el tipo de personas que le gusta a su casa y nada vemos a Nasa que le dice esas cosas bonitas porque fue el final fue el final del capítulo que dice unas palabras hermosas hermosas a la cuñada Chitose que que no sé es que me enamoro de Nasa a mi incluso fue brutal de verdad lo juro fue brutalísimo como hizo Nasa cool como las dijo y todo fue sencillamente increíble no hay más increíble y pues nada al final les falta solo coger el último tren para llegar a la casa de la familia de Nasa y nada veremos que tal resulta el capítulo conociendo su casa chan a la suegra y al suegro veremos en fin vamos a ver capítulo número bueno avance a ver qué tal ups discord no en fin disfrutad del avance пят chan ens y din chan me can chill may can adamente hola da human era que en fin ¿Es un hijo de su padre? Sí, pues, se preocupa. ¡Suscríbete a mi amiga! Están en un descampado, mucho césped, se quedan fríos los dos, no estés nerviosa, dice su casa. Veo donde dice NASA. El padre de NASA supongo, como de bajamolán. La Ocasan está como en plan blanca nieve, solo que es más loca. Mis padres son tan raros que el nervioso soy yo. Los padres son más difíciles de comer. Veamos a su apastecida, NASA en la bañera relajándose y todo. Te da el palo en la astilla, eh. Van a dormir juntos. Sí, sí. Me entiendo, NASA, que vas a estar nervioso. Porque vas a dormir entre comillas en el mismo futón no. Pero al menos vas a dormir en futones juntos con partidos. Eso me tranquiliza. Me alegra que seas tan comprensiva. Vale, aquí se están presentando las palas en plan de, como decirlo, no sale ahora la palabra, pero bueno, en plan de, como de eso, que no, Tsukasa-chan, de, Ojovi Deskarane, creo que era de sus poses, no me acuerdo ya, pero bueno. Bueno, veremos, a ver qué tal que ha habido, pero por lo que se ha visto, tiene buena pinta de que Tsukasa-chan va a conseguir una victoria royal de la familia, de la casa de la familia de Nasakun. Así que, pues nada, veremos qué va a pasar en el capítulo, tengo muchas ganas de ver qué va a pasar, con mucho hype, y sobre todo lo que dijo Chitose, me deja la mente muy rayada, la verdad. Me la deja todo en plan de, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y por qué dijo esa cosa. En fin, así que pues nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima.